y dónde anda la porra de chiringas ánimo recibe inicia su participación en el coladero y ámonos llegando y tumbando cuero once puntos de la oportunidad josean josean ahí la porra reiteración al tumbo así se viven las emociones y qué mejor ponerle emoción el ocho veces campeón nacional de charro completo josea andrés aceves aceves el chiringas la oportunidad 13 puntos lo acompaña lo trabaja se amarra a corta distancia le habla bonito y vámonos sembrándolo en la arena para cosechar buena cantidad de puntos puntuación de la oportunidad 14 puntos no 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 y nos vamos alistando con el campeón nacional Enrique Jiménez Martínez sujetando trabajando y el viento le sonríe enrique jiménez movimientos suaves si bien diría a través de la canción del coleadero y a los charros puntuación de la oportunidad 14 puntos enrique jiménez de esta manera despachan al toro enrique arciona enrique aguanta enrique derriba y logra un ansiado derribe tequila el humilde regala la repetición con esa técnica que enrique la oportunidad 11 puntos jiménez esperando se abra la puerta y salga el novillo enrique jiménez le busca de buena manera los remachen cortito y si señor también consiguiendo el derribe puntuación de la oportunidad 13 puntos en la ciudad de 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!